Que me vaya de aquí y no importa donde yo esté, estaré siempre esforzando con el sentimiento de amistad ardiente del pueblo y del gobierno territorial para el desarrollo de las relaciones, de amistad y cooperación de los dos países. Son algunas palabras del que era embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular Democrática de Corea, quien ha sido condecorado este jueves con la medalla de la Gran Cruz de la Orden de la Independencia de Guinea Ecuatorial. Dentro de poco traemos todos los detalles relacionados con esta noticia. Este jueves avanzamos el inicio del foro sectorial sobre la economía amarilla y digital para la diversificación económica que se desarrolla en la ciudad de Bata. El gobierno tiene el firme compromiso de mejorar las condiciones de vida de la vacunación a través de la transformación y el desarrollo del tejido económico nacional. Mientras tanto, 13 ecuatorguinianos se encuentran recluidos en la Policía Nacional por su presunta implicación en supuestos delitos de homicidio, violación y robo. Durante el telediario les revelaremos sus identidades. Tocó, yo la tocaba, pero resultaba que las cosas del hombre no me levantaban, no respondían bien. Lo que quiere tomar algo es cuando fuimos en el bar a sentar y a tomar algo. Estábamos tomando algo. Y en el bar que fuimos a tomar algo, encontramos dos chicas delante. AIMUGE ha vuelto a financiar un total de 41 proyectos que ayudarán a potenciar la economía de la mujer ecuatorguiniana. Hola, Consuelo. Muy buenas, Marisol. En un momento detallamos esta y más noticias correspondientes a la jornada de hoy. Efectivamente, veamos primero las noticias destacadas en la sesión deportiva. Buenas noches, Marci. Buenas noches, Consuelo Marisol. Hoy en la sección deportiva, los campeones de la Copa de su Excelencia siguen de racha. El 15 de agosto ha disputado este miércoles su cuarto partido amistoso en tierras cameronesas, donde se ha impuesto al conjunto África Sport de Chad por la mínima de un gol a cero. La FIFA, a través de un comunicado, ha confirmado la elegibilidad de Omar Mascarella a la Fegifud después de que este debutara con el Zalang Nacional en los últimos partidos internacionales. Marisol, Consuelo, nos vemos dentro de poco. Hasta entonces, Maxi. Y bueno, sin más que resaltar, les damos la bienvenida a una nueva edición de Asonga Noticias. Con el desarrollo del telediario de hoy lo hacemos con el presidente de la República, su Excelencia Obiangueman Basogo, que ha condecorado con la mirada de la Gran Cruz de la Orden de la Independencia de Guinea Ecuatorial, al que hace poco era embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular Democrática de Corea. Por otra parte, el jefe de Estado ha concedido a una audiencia a Mohamed Musa, director general de adecuación, quien ha sido merecedor de una distinción por parte del gobierno catuguiniano. Desarrolladas en la sala de embajadores del Palacio del Pueblo en Malabo, en presencia de los miembros del gobierno en funciones, consejeros presidenciales y altos funcionarios destinados en la jefatura del Estado, Obiangueman Basogo, habiendo reconocido la determinante voluntad política del coreano durante largos siete años, le ha calificado a Tom Chong-ho como un gran amigo contribuyente en el reforzamiento de las relaciones de amistad que unen entre la República de Guinea Ecuatorial y la República Popular Democrática de Corea. Le condecoramos para que sea embajador de Guinea Ecuatorial en su país, en Corea, para defender y presentar la imagen de Guinea Ecuatorial y reforzar desde su país las relaciones que mantenemos actualmente y que esas relaciones vayan conociendo mayores éxitos. En el marco del reforzamiento de las relaciones de amistad y cooperación, Obiangueman Basogo ha confirmado que se formará una comisión mixta en los sectores pendientes de cooperación, manifestó el presidente de la República. En correspondencia a este reconocimiento, el coreano ha dicho que regresa a su país satisfecho haber cumplido su misión ante un gobierno con la firme voluntad de desarrollar su país en concordancia con el resto del mundo. Que me vaya de aquí y no importa dónde yo esté, estaré siempre esforzando con el sentimiento de amistad ardiente del pueblo y del gobierno de Guinea Ecuatorial para el desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación de los dos países. Arrengrón seguido, el máximo mandatario de la nación ecuator guineana recibía a Mahamad Musa, director general de la Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar, ASEGNA, quien también venía a despedirse del presidente de la República y que ha sido condescorado a medallas de caballero de la Orden de la Independencia. Es de relevante importancia otorgar una distinción a uno gran amigo que durante el desempeño de sus funciones ha realizado grandes contribuciones en pro del desarrollo de nuestro país, apostillaba el presidente de la República, haciendo especial mención a la integración del aeropuerto internacional de Montgomery a las actividades comunitarias como tercer aeropuerto de Guinea Ecuatorial. El apoyo económico de ASEGNA al gobierno de la República de Guinea Ecuatorial por el fatídico incendio de la Catedral de Malabo, el reclutamiento de 194 guineanos a la vez como agentes que al día de hoy cubren todas las especialidades en la ASEGNA, pasando del estado dependiente, tener el 100% de expatriados en todos los puestos de responsabilidad, el nombramiento de 5 ecuator guineanos en puestos de alta gerencia en la sede central, entre otras. Este acto es de relevancia para dar este distintivo a un gran hermano que confiamos en su día en la dirección de ASEGNA, que es la agencia de la navegación aérea de África y Madagascar. Y durante su desempeño ha realizado trabajos importantes. Desearle también que siga trabajando en su país con el mismo espíritu porque eso puede ser un ejemplo para los demás países africanos. Por su parte, Mahamat Musa, satisfecho en tanto máxima figura de la organización, ha presentado al presidente de la República el informe global de todo el funcionamiento de la organización común. Estamos del jefe de Estado y vamos con el presidente de la Cámara de los Diputados, Gaudencio Moabá Mesú, que ha presidido este jueves la sesión plenaria en la que las delegaciones parlamentarias que participaron en varios foros internacionales han presentado los informes de estos encuentros. Se destaca el informe del seminario-taller sobre la optimización de la resolución de conflictos a través de mecanismos alternativos. El primer informe presentado corresponde a la delegación que participó en el seminario-taller sobre la optimización de la resolución de conflictos a través de mecanismos alternativos desarrollado en la ciudad de Bata del 20 al 21 de noviembre del año pasado. Este seminario fue organizado por la Comisión Nacional y la Secretaría Permanente de la OADA, el Programa de Apoyo a la Integración Regional y la Inversión en África Central. La delegación parlamentaria que participó en ese encuentro estaba encabezada por la vicepresidenta segunda de la institución, María Pelagia Aveso Tomo, e integrada por los diputados Manuel Doría Bochobotó, Victoria Echua Caloeto y Fuencesla Esono Alogo. La delegación informó que el objetivo principal de dicho foro era conocer que, además de la mediación tradicional, existen otros mecanismos para resolver conflictos, como es el caso de la mediación alternativa. El segundo informe presentado corresponde a la misión sobre la sesión extraordinaria del Parlamento panafricano que se desarrolló en Midrán, Sudáfrica, del 20 al 26 de marzo del año 2024. El diputado Juan Roku Eñumbie, quien fue el único miembro de la delegación del Parlamento Nacional que asistió a dicho foro, indicó que esta sesión extraordinaria tuvo como objetivo principal cubrir las vacantes en la mesa del Parlamento panafricano en los cargos de presidente, vicepresidente primero y vicepresidente cuarto. Después de ese encuentro, se procedió a la votación y fue elegido como presidente de la mesa del Parlamento panafricano, el Honorable Charumbira, de Zimbabue. Como vicepresidenta primera, fue elegida la Honorable Profesora Masuda Mohamed, de nacionalidad mauritana, mientras que Mahal Majida Mamar, de nacionalidad chadyana, fue elegido como vicepresidente cuarto. En el análisis de este informe, los honorables han solicitado información sobre la composición de los comités permanentes del Parlamento panafricano, conocidos como QOKUS, así como sobre el nivel de participación de los diputados ecuatorguinianos en estos comités y la repercusión de sus decisiones en los parlamentos de los países miembros. También se han interesado por el funcionamiento del Parlamento panafricano, sus perspectivas y su papel en la consecución de los objetivos de desarrollo de los países africanos y en la defensa de su integridad territorial. Estas cuestiones han sido aclaradas por el Honorable Roku Eñumbie, vicepresidente del Cuocus de África Central del Parlamento panafricano. Ambos informes han sido adoptados por el Pleno de la Cámara de Diputados después de varias deliberaciones. Las principales motivaciones... Retomamos con la lectura de las noticias de hoy. Vamos primero con el siguiente comunicado procedente del Ministerio de Defensa Nacional, concretamente en la Gendarmería, en la Dirección General de la Gendarmería. Dice lo siguiente. Por medio del presente, se comunica a todas las personas que se vieron afectadas por la denegación de los visados solicitados a través del Multiservicios Crisminos, que el reembolso de los montos ingresados para este fin se iniciará en Malabo el lunes día 12 del corriente mes de agosto, sobre las 8 horas en punto de la mañana en la sede del Multiservicios Crisminos. Y para los de Bata, a partir del miércoles día 14 de los corrientes, a la misma hora. Los interesados tendrán que aportar su pasaporte original y en vigor y una copia. Para el caso de los menores, deberán estar acompañados de sus padres, aportando igualmente la misma documentación. Se ruega igualmente a los que están en la misma situación y que sus nombres no aparecen en las listas publicadas anteriormente, presentarse en la Dirección General de la Gendarmería Nacional en Malabo y en la Junta, debata aportando la justificación de haberle sido denegado el visado Malabo, 18 de agosto del 2024, por una guinea mejor, el Director General de la Gendarmería Nacional. Retomamos y vamos con la siguiente noticia resaltada en titulares. Decíamos que autoridades y empresarios asisten desde este jueves al Foro Sectorial de la Economía Amarilla y Digital que se desarrolla en la ciudad de Bata. Bajo el lema, arrancamos la diversificación económica de Guinea Ecuatorial. El acto de apertura lo ha presidido el Ministro en Funciones de Planificación y Diversificación Económica, Gabriel Vagobian Lima. El Foro Sectorial Económico Amarillo y Digital 2024, presidido por el Ministro en Funciones de Planificación y Diversificación Económica, Gabriel Vagobian Lima, ha sido aperturado este jueves en la sala de reuniones de G-Proyectos en Bata. Este evento marca la tercera edición del Foro después de las ediciones de 1997, 2007 y 2018 respectivamente, cada una con un enfoque específico en el desarrollo económico y sostenible. El objetivo principal del Foro es presentar los resultados del diagnóstico sobre la diversificación económica y los planes estratégicos para el periodo 2024-2028. Además, se aburrará la cualificación sectorial correspondiente al primer quinquenio del Bendeje 2035, el Plan Nacional a Largo Plazo para el Desarrollo Económico. Gabriel Vagobian Lima, Ministro de Planificación y Diversificación Económica en Funciones, ha resaltado la importancia de este foro para promover la diversificación y el crecimiento económico en Guinea Ecuatorial. El gobierno tiene el firme compromiso de mejorar las condiciones de vida de la laboración a través de la transformación y el desarrollo del tejido económico nacional, ofreciendo oportunidades a las empresas a través de la mejora del clima de negocio, así como los mecanismos de establecimiento empresarial, tanto para empresarios y los nacionales como los estudiados que comparten la visión de la consolidación económica que impulsa el gobierno. Este foro, que ya tuvo lugar en Malabo el 25 de julio, reunió a numerosos empresarios y emprendedores que en las afueras del recinto exhibieron sus productos en un espacio destinado a la visualización de artículos locales. Esta muestra permitió a los asistentes conocer de cerca la oferta económica del país y reforzar la interacción entre los sectores públicos y privados. Señalábamos hace poco que un total de 41 nuevos proyectos serán financiados nuevamente por el proyecto de apoyo a las iniciativas de la mujer ecuatorguiniana. AIMOGE desbloqueará una suma de 533 millones de francos cefas para potenciar las ideas de varias mujeres ecuatorguinianas y desarrollar su economía. Los miembros del Comité Técnico de Pilotaje del proyecto se reunieron ayer en la sala de reuniones del Ministerio de Asuntos Sociales para aprobar los proyectos de financiación que se ajustan al marco de sus objetivos. Además, este encuentro también ha servido para analizar el funcionamiento y organizar las actividades de este proyecto. De los 56 proyectos presentados, 41 han sido validados, de los cuales 22 corresponden a la parte continental, financiados por un monto de 301 millones de francos cefas y 19 a la parte insular, con un coste de 232 millones de francos cefas. Este encuentro ha sido presidido por el consejero especial de AIMOGE, Fortunato Ophan Boncham, la ministra de Asuntos Sociales, Nuria Beoli, Yudir Infono y otros miembros que componen este proyecto han estado presentes durante este encuentro. Hoy se ha clausurado el Seminario de Sensibilización y Divulgación de las Herramientas Jurídicas que se impartía a la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, a los responsables de las empresas del sector portuario marítimo. La clausura estuvo a cargo de Almendra Sosan Zangmange, inspectora general de Servicios Marítimos y Portuarios, en representación del Director General de Puertos y Marinas Mercantes. Este cursillo tenía como objetivo sensibilizar y capacitar a los participantes sobre la importancia de las herramientas legales y el cumplimiento de los procedimientos relacionados con los servicios que prestan, así como con las actividades y operaciones que realizan. El seminario que ha sido de sensibilización de las dos leyes recientemente promulgadas, tanto la ley de la Marina Mercante y la ley de puertos, para que ya sean los operadores, así como los técnicos del sector puedan estar al día y que puedan saber que hay dos herramientas por ahora que se deben trabajar con ellos. Esas herramientas también están en un proceso que se van a trabajar los reglamentos de aplicación para poder condicionar en las condiciones mínimamente óptimas para que el sector pueda tomar su curso normal. Después de la clausura, algunos técnicos compartieron sus impresiones acerca de estos tres días de trabajo. El cursillo es muy interesante, muy aprovechable. Cursillos así, seminarios así, son muy necesarios para los funcionarios y operadores económicos como nosotros. Sabéis que el mundo económico no es estático, es dinámico y es bueno tener a la gente en constante formación, ¿sabéis? La política del gobierno relativa a la Marina Mercante se enmarca en la creación de una Administración Marítima Real, con la asignación de competencias a sus órganos para promover y tutelar las actividades de interés público, así como la seguridad y protección. Esto incluye la creación del Cuerpo de Inspectores en virtud del artículo 27, número 2 de la Ley Marítima Mercante. Mientras Transportes clausura su formación, la Dirección General de Industrias, por su parte, imparte desde este jueves una capacitación sobre concertación y fortalecimiento para la aplicación de la ley y el uso de la Plataforma África en la lucha contra la delincuencia relacionada con las especies silvestres en Guinea Ecuatorial. Durante el acto de apertura de este seminario, primero se ha escuchado palabras de la representante de la ampliación RAREX, la disertación del representante del Secretario Ejecutivo de la Comifac, así como el discurso del Director General de Industrias Forestales y Comercialización de la Madera, Eulogio Esonomayé, quien ha resaltado la importancia a la que la institución concede a la cuestión de sostenibilidad de los bosques, la conservación del medio ambiente en general y de una manera en especial la República de Guinea Ecuatorial, sin dejar al margen la protección de la flora y fauna silvestre. El gobierno ecuatorial se ha dotado de un arsenal de textos que rigen a la gestión forestal. En materia de planificación, Guinea Ecuatorial se ha comprometido en el proceso de elaboración de su programa sectorial de bosques y medio ambiente, un verdadero repertorio de acciones a emprender a nivel nacional, con el fin de consolidar la conservación y la gestión sostenible de los ecosistemas forestales. Guinea Ecuatorial posee una importante biodiversidad gracias a su configuración especial de todas las especies que posee, lo que es preocupante constatar que este rico paisaje aún está sujeto a diversas presiones como el furtivismo, la sobreexplotación con fines de extracción de materiales de construcción, alimentos, moléculas químicas indispensables para el sector farmacéutico y la destrucción masiva para las necesidades de la agricultura y la energía, que ha contribuido a la desaparición de algunas especies y para hacer frente a estas amenazas, el gobierno de nuestro país ha dotado de un arsenal de textos que rigen la gestión forestal en materia de planificación, de donde el país se ha comprometido en el proceso de elaboración de su programa sectorial de bosques y medio ambiente, un verdadero repertorio de acciones a emprender a nivel nacional, con el fin de consolidar la conservación y la gestión sostenible de sus bosques. Entonces, aquí estamos dándoles información sobre la utilización de una herramienta que actualmente se está utilizando, que es la herramienta TWIX. TWIX es, en inglés, es Threat in Wildlife Information Exchange. En español se puede decir que es intercambio de información sobre la comercialización de especies silvestres. Entonces, aquí tenemos a todos los departamentos que intervienen en la aplicabilidad de la ley. Por ejemplo, la policía, la gendarmería, aduanas, Interpol, también se puede mencionar a las mismas instituciones que se ocupa a la gestión de la diversidad biológica que se encuentran en los bosques a nivel de África Central. A esta capacitación participan diferentes departamentos ministeriales, de entre estos, el Ministerio de Justicia, Pesca y Recursos Hídricos, Seguridad y Defensa Nacional, Bosques y Medio Ambiente, por citar algunos, cuya duración será de dos días. Ahora centramos la atención en sanidad, porque el Director General de Salud Pública, Dr. Florentino Abad Gaundo, ha orientado este jueves a los responsables de los diferentes centros de salud de la región insular en el manejo de datos para mejorar la asistencia sanitaria que brindan a la comunidad, con mayor énfasis en aquellas capas que más lo necesitan. Siguiendo con los objetivos de alcanzar la cobertura sanitaria en todo el ámbito nacional, el Ministerio de Sanidad, a través de su Director General de Salud Pública, el Dr. Florentino Abad Gaundo, se ha reunido con los responsables de los diferentes centros de salud de esta parte insular, para orientarles en el uso de los datos a fin de mejorar la asistencia que brindan a la comunidad y enfocar las previsiones sobre aquellas capas que lo necesitan. Hemos convocado a los centros de salud para orientarles en el uso de los datos que producen a fin de hacer unas buenas previsiones, planificaciones de intervenciones comunitarias. Por ejemplo, si hay un grupo de niños que no se ha vacunado, se tiene que detectar a tiempo y planificar acciones para alcanzar a esos niños y que se les pueda vacunar. Es en este sentido que el Dr. Florentino Abad Gaundo ha invitado a todos a trabajar en equipo, al tiempo que ha felicitado a los mismos por el trabajo que ya vienen realizando, destacando que es fundamental implementar la nueva ficha elaborada por él mismo, con la cual se espera poder monitorear mejor los trabajos, aportando estadísticas. Al término del encuentro, el director general de Salud Pública ha informado a los presentes que tendrán un plazo de un mes para iniciar de manera oficial con la remisión de los datos a través de la nueva ficha elaborada. Y en otro escenario, el gobernador del litoral, Bartolomeo Ogonense, ha apelado este jueves a la nueva directiva del Hospital Regional de Bata a que trabajen para el beneficio de la población porque la sanidad constituye uno de los sectores prioritarios de cualquier estado. En nombre y representación del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, el Dr. Manuel E. Ribó, el lobo, se acercaba a primera hora de la mañana de este jueves ante el gobernador de la provincia del litoral Bartolomeo Ogonense, para darle a conocer el nuevo equipo directivo del centro hospitalario Dr. Damián Rokuepití Monanga de esta localidad, recientemente nombrado por la presidencia del gobierno. Precisamente, el hospital regional cuenta actualmente con nuevas figuras en su directiva, desde la gerencia, la dirección técnica, jefe de la enfermería, el administrador, los servicios de laboratorio, además de los servicios de contabilidad. Entonces, al salir de la cantera de este hospital, ha motivado al gobernador felicitarles por la confianza depositada en ellos y pedirles trabajar con aciertos, prudencia, sabiduría, honradez y han de anteponer los servicios sanitarios ante todo, teniendo en cuenta que el sector salud debe estar encima de todo en una sociedad. La mayoría de ustedes ha de ser que ha sido una cantera que el mismo centro sanitario regional ha seleccionado. Todos son jóvenes que desde hace tiempo vienen ejerciendo en esta institución sanitaria, lo cual, una vez ser promocionados, con estos nombramientos han creído a bien acercarse en esta jornada al Ejecutivo Provincial para recibir asesoramiento como responsable de todos los servicios gubernativos a nivel de esta jurisdicción provincial. Audiencia muy breve pero significativo que finalizaba con una foto familiar, además de algunas impresiones a Asonga Televisión, por parte del inspector de servicios sanitarios, además de la nueva gerente de este hospital regional de Bata. El hospital regional universitario, el doctor Damián Rocco Epité de Monanca de Bata, a través del inspector general, ha tenido a bien venir a presentar el nuevo cuadro directivo que llevará a cabo las riendas de dicho hospital. Pedimos a la población que va a haber muchos cambios y los cambios que van a haber, esos cambios van encaminados a la mejora de la atención médica que va a mejorar la salud de la población nuestra. El Instituto Nacional Tecnológico de Hidrocarburos de Mongomo ha costeado la matrícula y la compra de material escolar de algunos alumnos de la ciudad. Se trata de una acción alineada a la iniciativa del vicepresidente de la República de conceder empleos a los jóvenes durante las vacaciones. El director ejecutivo de INGE, Ramón de Ibangoye, ha entregado ayuda económica a los estudiantes seleccionados beneficiarios. Se trata de implementar una de las actividades diseñadas por el vicepresidente de la República encargado de Defensa y Seguridad del Estado y presidente honorífico de la ASO de ayudar a los estudiantes durante el periodo vacacional. Agradecemos al vicepresidente de la República por seguir brindando a los jóvenes la oportunidad de trabajar en los veranos. La idea es ayudar a estos jóvenes con gastos del material escolar para el nuevo año. Durante esta entrega han estado presentes los jóvenes de la ASO de Mongomo, encabezado por su coordinadora distrital, Isolina Socoron-Zue, quien además de poner en valor esta iniciativa de Ngemo Bianmangue, también han agradecido al Instituto de Hidrocarburos de Mongomo. Seguimos informando y lo hacemos con los responsables de la compañía MUNI, que ha ofrecido una hora de prensa este jueves en la que se ha hablado del megaconcierto que anualmente organiza esta empresa y que tendrá lugar en el Estadio de Malabo el próximo 17 de agosto. La cita con los medios también ha servido para presentar el proyecto MUNI Festival. Destacar que en esta ocasión el evento contará con célebres rostros del panorama musical como Piru Chiapo. MUNI Festival es un evento artístico y cultural con el fin de crear entretenimiento, ocio y diversión durante las vacaciones de verano, realizando así actividades como concursos, conciertos, caravanas, con animaciones sobre todo para tener cercanía con la juventud, eran las definiciones que daba el responsable de comunicación. Uno de los directores comentó que el objetivo de este proyecto es contribuir de manera positiva a la cultura local, proporcionar entretenimiento útil y constructivo a la población, así como motivar a la juventud y alejarla de los malos vicios. Tras la presentación, los medios de comunicación, en especial un equipo de Asonga Noticias, formularon preguntas como, ¿por qué se han elevado los precios hasta 3.000 francos? ¿Por qué no han incluido a artistas como Yuma o Mitz de la Mía? El responsable de comunicación respondió a todas estas preguntas. Reunimos a grandes artistas nacionales y a grandes internacionales ahorrando el billete de viaje al ecuato guineano que estará en la modalidad. Al finalizar las preguntas, la sesión concluyó con una foto de familia. Piruti, Apo y Bomberman han sido las nuevas caras de este mega concierto y nos han expresado cómo se sienten al participar por primera vez en este gran festival. Me siento contenta y sobre todo valor el hecho de que el festival tenga otro estilo musical y otro tipo de artista que yo antes no había visto en el festival. Creo que es una forma de dar valor a otro tipo de música. Vale, no te voy a mentir, es una sorpresa que, en parte de Muni, porque ya sabes que es mi primera vez y mi primera vez lo voy a hacer en las dos grandes ciudades y tal. Ya que es mi primera vez, solo pido a mis fans que me vengan a dar el máximo apoyo, sabes, no pasa nada. Y la asociación de las esposas de los militares ya se organizan para celebrar el aniversario del natalicio de la primera dama de la nación, doña Constancia Maguere Ovián. Este miércoles el colectivo se reunió en la sala de conferencias del cuartel militar Acacio Mañé de Malabo para coordinar las actividades que prevén realizar por tal ocasión. En el encuentro se ha debatido sobre la indumentaria y el lugar de concentración para la manifestación pacífica y los puntos a recorrer. Secretarios generales, ¿qué hago con las que van a probar? Las que van a estar a no poder. Los ciudadanos Marcos Afananchama, Simplicio Ungundi y Bacha y Pablo Vilelo se encuentran recluidos en las dependencias de la Policía Nacional. Les acabamos al comenzar que los tres implicados están detenidos por su presunta implicación en los supuestos delitos de homicidio, violación y robo. El ecuatorguiniano Marcos Afananchama, de 64 años, ha sido acusado de haber conectado intencionadamente un cable eléctrico a una vara de hierro en la que frecuentemente se apoyan los vecinos. La víctima se apoyó en esta vara electrificada, lo que le causó la muerte instantáneamente. El día sin ir lejos, han venido como de costumbre. Yo, como siempre yo estoy enfermo, cogiendo medicamentos. Yo empecé a oír pim, 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 pim. Como yo tengo, no se da agua. Esa morir tiene corriente, se ha chocado ahí. Y parece ser que ese corriente ha tocado al niño. Ha tocado al niño. Empezaron a gritar, a tocar el niño, llevaron al niño al hospital y ahí me dicen que el niño va a morir. Simplicio Ungundi Chaba ha sido acusado de inducir a su víctima a consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes con la intención de mantener relaciones íntimas. Se sospecha que el consumo de estas sustancias fue la causa de su muerte. En el río, la chica me tocó, yo la tocaba, pero resultaba que las cosas del hombre no me levantaban, no respondían bien. Lo que quiere tomar algo es cuando fuimos en el bar a sentar y a tomar algo, estábamos tomando algo. Y en el bar que fuimos a tomar algo, encontramos dos chicas delante. Las dos chicas estas, las pedimos que si podemos sentar con ellas en la misma mesa, compartiendo la mesa. Las chicas nos aceleraron que sentemos. Pablo Villelo, empleado del aeropuerto de Malabo, ha sido acusado de robar en las maletas de los pasajeros de la compañía Ethiopian Airlines. Villelo ha admitido los hechos, aunque ha afirmado que su intención era cerrar una maleta que llegó abierta de un vuelo. Estoy aquí por un caso de trabajo del aeropuerto. Lo que me trae aquí es que en el vídeo que se hizo me vieron meterle la mano. Es todo lo que puedo decir aquí, pero la compañía no reclama nada, ningún pasajero reclama nada. O sea, nadie reclama nada, solamente estoy aquí por haberle puesto una mano al equipaje. Es todo lo que puedo decir. Y en religión, informarles que diferentes grupos juveniles y con los religiosos procedentes de varias parroquias de la comunidad reformada y presbiteriana de Guinea Ecuatorial asisten a una conferencia juvenil que organiza este clero cada año. La parroquia de Misá, Antioquía, afecto a la zona de la ciudad de Bideín, acoge desde este pasado lunes la conferencia de jóvenes procedentes de algo más de ocho parroquias de la provincia de Quientem, de la reformada y presbiteriana de Guinea Ecuatorial. Según la doctrina de este clero religioso, los jóvenes deben reunirse en cada año para dar las gracias al Todopoderoso por los beneficios adquiridos durante este año. En esta reunión juvenil de parroquias de jóvenes procedentes de las diferentes parroquias han realizado varias actividades eclesiásticas con la finalidad de inculcar valores cristianos y socioculturales. Cada año los jóvenes de una circuncrición, lo que llamamos vulgarmente presbiterio, que los católicos lo llaman diófesis, se reúnen para ofrendar a Dios parte de sus bienes, vivir en Ammonía cantando y en esa misma conferencia damos enseñanzas a nivel de la cultura, a nivel de la teología, enseñanzas bíblicas o bien a nivel de la ciencia en general. O sea, es una cultura, es una costumbre para formar a nuestros jóvenes. Entre las actividades preparadas se destaca varias ponencias, actuaciones de los coros juveniles y estudios bíblicos, lo que caracteriza la importancia de este acontecimiento religioso según han afirmado los fieles de esta religión. Y a nivel deportivo, Maxi, avanzabas al inicio que Omar Mascarell ya es oficialmente de ensalada. Así es, Marisol. Traemos los detalles tras la pausa. MUNIFUENTE DE INNOVACIÓN PATROCINA ESTE ESPACIO A todos, muy buenas noches y que sean felices. Como hemos adelantado en el Portal Deportivo, los campeones de la Copa de su Excelencia el 15 de agosto sigue de racha y es que este miércoles han ganado su cuarto partido consecutivo en las tiras camerunesas al conjunto África Sport de Echad por la mínima de un gol a cero. El equipo ecuatoguineano sigue invicto en sus partidos de preparación antes de enfrentarse al AS-OTO y es que en su cuarto amistoso en Camerún ha superado al África Sport de Echad que se encuentra en el país vecino por la misma razón que el 15 de agosto. Prepararse para las competiciones de la CAF por la mínima de uno a cero en el estadio de Bonamusadi en Douala. El congoleño mantuari Yus Aldo en el minuto 84 marcaba el único tanto del encuentro. El último encuentro de preparación para el equipo José Luis Moreno será el domingo ya que el lunes regresará al país para su puesta a punto antes de recibir al AS-OTO el próximo 17 de agosto en la ida de las preliminares de la Copa Confederaciones. Imparable el equipo de Aconibe y desde aquí les deseamos mucha suerte. Cambiamos de tema porque Omar Mascarel ya puede jugar oficialmente con la Selección Nacional de Fútbol después de que la FIFA confirmara su elegibilidad a la Federación Ecuatorguiniana de Fútbol a través de un comunicado. El Departamento Jurídico de la Federación Ecuatorguiniana de Fútbol junto con la coordinación de la Selección Absoluta han recibido el visto bueno de la FIFA este lunes respecto a la elegibilidad del jugador Omar Mascarel González para jugar oficialmente con el Zalán Nacional. Esto ocurre tras la sanción del capitán Emilio Nzué sobre su no elegibilidad de representar al país una situación que la Federación está decidida a no repetir en el futuro. La FIFA, en respuesta a la solicitud de la Fegifut del 31 de mayo de 2024, ha confirmado que Mascarel, nacido en España y poseedor de nacionalidades española y ecuatorguiniana, no ha participado en partidos representativos de la Real Federación Española de Fútbol, según la declaración de la fecha del 28 de mayo de 2024, así lo recoge el documento remitido a la Fegifut. La FIFA ha resaltado que es responsabilidad de la Federación Convocante asegurarse de la elegibilidad del jugador cumpliendo con los artículos correspondientes del reglamento de aplicación de los estatutos de la FIFA. En este caso, se ha determinado que Omar Mascarel cumple con todos los requisitos, lo que le permite jugar en los equipos representativos de Guinea Ecuatorial sin necesidad de una decisión formal del Tribunal del Fútbol. Con esta confirmación, la Fegifut espera evitar futuros inconvenientes y se prepara para fortalecer su selección con la incorporación de Mascarel. Se ha disfrutado esta jornada la final del torneo Abagami Cue que se viene disputando en el Consejo del Poblado de Acamesandón perteneciente al distrito de Viveín. El equipo anfitrión de Acam se ha hecho con el trofeo ganando a su rival con un resultado de dos goles a cero. Muchas felicidades a los campeones de Acam. Esta final del trofeo Hondo Abagami Cue que patrocina Francisco Javier Abaga la han disputado el equipo anfitrión Acamesandón contra el equipo del municipio de Tegueven un partido que se ha disputado en presencia de las autoridades locales de esta zona. Según se ha visto en el terreno los dos combinados han protagonizado un juego muy intenso debido a lo que estaba en juego. Precisamente el público se ha asombrado del juego que estaban desempeñando estos muchachos. Tras los 90 minutos el equipo de Acam se llevó la victoria con el resultado de dos goles a uno antes de la entrega del trofeo. El patrocinador Francisco Javier Abaga se ha dirigido a los muchachos animándoles a disfrutar del momento. Después se llevaba a cabo la entrega del trofeo al equipo campeón. Hasta aquí con la actualidad deportiva. Gracias por elegir a Sona Televisión. Volvemos para informarles de la última hora del caso Anobón porque cinco mujeres detenidas por el mismo han sido liberadas. Las señoras de entre 60 y 70 años explican que fueron engañadas y han aprovechado a agradecer a las autoridades por su liberación. Concluidas las investigaciones de la Gendarmería sobre el caso de Anobón estos han procedido este jueves a la liberación de cinco mujeres quienes han demostrado no estar implicados en el mismo. Se trata de Generosa Bestúe, Robustiana Majera, Francisca Andreu, Resurrección Malest y Rita Laurel. Todas ellas de entre 60 a 70 años que aseguran haber sido engañadas. Hemos sido engañadas y no sabíamos lo que estábamos firmado. Y damos gracias a nuestro hermano mayor que nos ha liberado. Gracias a él y a Dios. Mientras los que sí están implicados previas acusaciones del Ministerio Fiscal pasarán este viernes a disposición judicial. Y con esta última actualidad cerramos el telediario de hoy. Gracias por elegir a Songa. Consuelo, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana con más noticias. Sin más que añadir, les deseamos una linda noche. ¡Suscríbete al canal!